Hoy en Encoded hablamos con Lucas González, cofundador de Parallel Circles, co-creador del fantástico Flat Heroes y compañero de piso y de trabajo convertido en socio. Como venía de Manchester, aprovechamos para disfrutar del solecito en la terraza de la Candela, un bar-restaurante de la Plaza de San Pera, donde confluen las calles de San Pera, en el barrio de San Pera, que, en fin, dentro vídeo que vamos a darle candela a esto. Hola chicos, bienvenidos aquí una vez más a Encoded, videojuegos y culturas sin interferencias. Hoy estamos aquí en la Plaza de San Pera, en la Candela, con Lucas, en parte creador con su compañero de Flat Heroes. Muy bien, sí, sí, sí. Bien, bien, fantástico, la verdad que en España, con solecico. Una buena mañana. Una buena mañana. No me puedo quejar, no me puedo quejar, más bien que mal. Y, nada, sí, dime. Nada, que explíquenos un poco cómo sugera la idea de Flat Heroes, quién eres hoy, cómo os va. Bueno, allí por Manchester, que estabais allí viviendo. Sí, 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 sí. Bueno, pues, como bien has comentado, estamos haciendo este juego yo y otro compañero mío, Rouget, arroba Inspector Row en Twitter, un Twitter fantástico. Y, nada, la idea surgió porque yo estaba trabajando en Titi, los juegos de Lego, Travels Tales, y este chaval vino a ir conmigo y a trabajar también en la empresa, y los dos coincidíamos en que teníamos un montón de juegos empezados y ninguno acabado. Entonces, dijimos, va, vamos a ponernos juntos. Y teníamos la idea de hacer un juego, claro, la idea vino porque nosotros teníamos un club, el Whisky Club. Entonces, nosotros. Whisky Club consistía en comprar un par de botellicas de whisky, irnos a la casa con un colega y jugar a juegos como Nido, Samurai Gun, y tal, entre semana. Entonces, nos flipaban ese tipo de juegos y queríamos hacer uno así, multijugador, pero que se sintiera como un poco más rápido, porque lo veíamos, sobre todo, el Star Wars que tenía, que es muy gracioso tener ese tipo de control un poco más random, pero queríamos uno que se sintiera así, tipo Super Meat Boy, muy preciso, tal. Y, nada, una tarde cogimos y dijimos, bueno, ya tenemos mil proyectos, vamos a acabar uno y lo hacemos en dos semanas. Esto fue hace ya mucho tiempo, pero al menos lo vamos a acabar. Y eso surgió de una tarde, de ponernos a hacer brainstorming, al principio era un juego asimétrico, lo que pasa que al final eso no, o sea, siempre hemos hecho lo que le sienta bien al juego y el asimétrico al final lo tuvimos que quitar. Y, nada, nos pusimos una tarde, hicimos el brainstorming así una horita y tal, y ya nos ponemos a programar y para lo primero de todo, o sea, era todo como muy, no teníamos, era una idea muy abstracta, creíamos que iba a tener, no sabíamos ni el tipo de arte ni nada. Y, 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 fue a poner el primer personaje y puso una esfera y dice, en Unity, él controlaba de Unity, yo era más de mis motores y mis mandangas. Y, puso una esfera y digo, ¿y por qué puso una esfera? Y dice, es que en Unity siempre se prototipa con esfera. Y yo, pon cubos. Y dice, pero, no, no, yo, pon cubos, pon cubos. Y ya cuando lo vimos mover, no sé, así, dando salticos con lo que habíamos programado, dije, pues, puta maravilla. Y ya enamorados desde el primer momento del movimiento del, del juego, que es casi lo más importante, cómo te mueves por la pantalla. Entonces, esperando el videojuego de Attack Heroes, ¿sois tú y Rouget, simplemente? Sí, bueno, luego también tenemos un músico, un majete, Niklas, así muy de estos, estos loquillos de abrir Game Boys y juntarle cables y hacer sonidos locos, que también nos está haciendo la música aparte, pero este lo tenemos subcontratado. Así en la aventura de hacerla, de dejar la empresa y hacer nuestro propio juego, estamos Rouget y yo. ¿El juego empezó en sí para buscando, dando hincapié a las mecánicas, a la fluidez del personaje? Sí, 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 sobre todo, bueno, el juego en principio era solo multijugador y sin modo campaña, o sea, era solo luchar unos contra otros. Y lo queríamos acabar como en dos semanas y ponerlo por ahí colgado en plan gratuito para que la gente lo disfrutara. Pero, coño, fue gustando, o sea, dijimos, va, pues vamos a meterle esto y ya, pues, una bola de nieve que ha acabado y que somos unos enfermos y no paramos de mimarlo, no paramos de meterle cosas, pero porque nos flipa cómo está quedando el juego y porque esperemos, o sea, siempre tienes esos nervios, pero esperemos que nos dé para vivir esto. Desde que habéis, ¿nos hicisteis la primera vez en el juego y demás? ¿Cuánto tiempo lleváis, mucho menos, ahora, de desarrollo, cuánto lleváis? Pues... no te sabría decir exactamente, pero... ¿Un año o dos? Un año, no he llegado a los dos años, o sea, un año. Estábamos dentro de la compañía y tal, y eso, pero era un desarrollo muy indie demacrado, o sea, puro indie en el sentido de cuando relacionas indie con demacración y era acabar las ocho horas de trabajo en nuestra empresa tal, bien, llegar a casa a cenar, cualquier cosa, incluso extremos muy ingleses como chocolate y coba cola, y luego vas a ir programando cuatro o seis horas hasta caer rendidos a la cama, yéndote, pensándote en el juego, dormir cuatro horas y al día siguiente lo mismo. Y en este año que lleváis desarrollando, habéis asistido a eventos, habéis presentado el juego en varias ocasiones, o sea, la gente, el feedback que recibís, la gente, los eventos, y la gente que lo juega, que... Esto también es muy curioso, porque cuando estábamos dentro de la compañía no podíamos mostrar el juego fuera, o sea, lo vieron muy, muy pocas personas y no nos lo permitían. Entonces, era desarrollar un juego, pero solo para ti. Tú sabes que cuando desarrollas un juego, coges un montón de vicios, no ves un montón de cosas, entonces, estábamos súper nerviosos, y cuando salimos de la compañía, que cuando salimos de Travelers Tales, a principios de este año, por fin lo pudimos enseñar, y estábamos muy nerviosos por saber todo el desarrollo que habíamos hecho, si iba a gustar, o si era una rayada que nos molaba a nosotros, pero que era una enfermedad mental. Y sí que fue muy difícil, o sea, el juego era muy difícil, pero la primera vez que lo enseñamos, el primer evento medianamente grande fue el No Play This, en Londres, que nos invitaron ellos, o sea, fue de selección, y fue un evento magnífico, porque era como muy para la familia, y todo esto, y veías a los niños, te tuve que echar a unos niños, y decir, niños, no podéis seguir jugando, porque os habéis pasado dos horas y habéis hecho cola, y decir, es que los niños no paraban, y luego ver a parejas jugando, padres con hijos, jóvenes, a todo el mundo le gustaba, todo el mundo salía contento, fue como, ¡fuah!, o sea, un subidón increíble. Yo en el Game Lab estuve probando el juego, que es maravilloso, y claro, el juego se siente muy accesible, que puede jugar cualquier persona, para cualquier persona se puede pasar bien, que puedes jugar con tu agüera, y decirle, ya, ya, juega con este juego, que es muy fácil. Es la idea, es la idea, esto lo hablaba con, esto tiene dos partes, por una parte, lo hablaba con Terry Carahan, el del BBB, y estoy de acuerdo con él, en que decíamos, es que, cuando tú haces el control muy accesible, cuando haces el control accesible, la dificultad la puedes poner la que quieras, eso no es un problema, tú puedes meterle toda la caña al jugador, que mientras el jugador se crea que lo puede conseguir, y que es su culpa, puedes meterle mucha dificultad, pese a que mantenemos en nuestra esencia, de ser un juego challenge, de ser un juego de reto, es accesible a todo el mundo. Y, por otra parte, el control, el control es algo que nos hemos esforzado muchísimo, te he dicho dos partes, pues son tres, fíjate, nos hemos esforzado mucho para que todo el mundo coja el control, y se mueva un poquito, ya sabe dónde está, y, finalmente, en uno de los modos del juego, en el que es cooperativo, también nos hemos, el diseño está enfocado para que, si se une uno más, nunca va a ser una molestia, o sea, tú le puedes, estás con tu novia, y, por lo que sea, ella ha jugado un poco menos, le pasas un mando, y siempre te va a ayudar, de alguna forma, más que entorpecer, que es lo que le pasa a muchos juegos cooperativos. Quizá haya muchos desarrolladores que nos estén viendo, y les interesaría un poco el tema de la financiación, de cómo habéis conseguido financiar el juego, porque, claro, el indie siempre va a ser el tío del garaje, ¿sabes? Claro. Entonces, a lo mejor les podías decirte, ¿sabes, que es un poco la financiación de Flat Heroes, y cómo habéis llevado a cabo? Sí, siendo ratas de cojones, o sea, no, esta vida no tiene mucho misterio. Nosotros estábamos trabajando para Titi, que al fin y al cabo es la Warner, y más o menos cobrábamos bien, tampoco, tampoco, no daba para barcos y putas, se ve que. Y, pues nada, durante el tiempo que estuvimos trabajando, a la vez estuvimos ahorrando más o menos, conseguíamos ahorrar 400, 600 libras cada mes, y con eso calculábamos que un mes que ahorrábamos, un mes que podíamos hacer desarrollo indie. Y ahora nos hemos salido, y, pues obviamente, ahorrando un montón. Cuando vamos a un evento, pues intentamos tirar de colegas. Comiendo macarrones. Sí, sí, muy historia de food noodle para comer, un poco mirar en las obras, la gente tira cosas que valen. No, 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 o sea, vivimos bien, pero con austeridad de la buena. Con control, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el dinero para la financiación es el plan, hay que ahorrar de tanto cada mes, hay que poner este dinero, y de ahí no se toca este dinero, hay que vivir con el resto, que a lo mejor son dos duros. Sí, 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 o sea, vivimos bien, no nos podemos quejar. O sea, quizá incluso recomendarías a la gente que se quede dedicada a desarrollar, que si quiere empezar, cuando tenga experiencia, y se debe un tiempo fuera, y después, si eso, volver. Yo, más que fuera, hombre, fuera sí puede ser la industria, más que fuera una compañía sentada, y que veas que funciona. Nosotros, yo estuve trabajando en Doble Eleven, con el Little Big Planet, y ya vi cómo iba un tipo de empresa, que se ha molado mucho, porque era, teníamos Nerf Cans y todo, ahí se han subido en esa empresa, todos muy jóvenes y tal. Luego me fui a Traveler's Tales, que es más así, calmadico, y al... ¿En serio? Sí, no había Nerfs, no. No, no. Y vimos un poco cómo funcionaban, cómo se organizaban, cómo cortaban cuando había que hacer prioridades, cómo se resolvían los bugs, cuál es esto, y aprender de todo eso, y una vez ya, con eso, salir de la empresa. Y también una cosa que veo que muchos indies hacen, o sea, cuando... dos cosas, de cuando haces un juego. Por una parte, un juego mínimo. Nosotros podríamos hacer un juego más grande, pero hemos decidido hacer este porque queremos hacerlo muy, muy bien. O sea, y bueno, flipa también cómo está quedando, pero aparte de eso, no creo que nos metiéramos en un entuerto de hacer un juego 3D, con historias, todo esto, porque no das, o sea, tienes que medir muy bien tus tiempos, en videojuegos se suelen medir mal, y ser muy consciente de lo que puedes hacer. Y por otra parte, o sea, hacer un proyecto que puedas abarcarlo, y por otra parte, también recomendaría, esto es más de como yo veo yo el mercado, porque todavía no está a la venta y no sé si va a funcionar, o no sé si voy a continuar con los Pugnoodles, y voy a vivir debajo de un puente en unos meses. Pero es importante que... Espérate que se me ha ido, esto... No, no hace falta ni que lo corten, ni nada. Ah, sí, que el juego tenga un poco de personalidad, que hay muchos juegos que los cogen y dicen, bueno, pero este juego lo he jugado mil veces. Ya no te digo ser revolucionario y cambiar un género, pero sí que cuando lo juegues te marco algo diferente, porque yo he jugado juegos que son clones de otros juegos, y si lo haces en plan proyecto tuyo propio por pasar el tiempo de aprender, fantástico, pero si esperas vivir de esto, te va a ser bastante más complicado. Entonces, igualmente, cuando... Si el Flat Heroes triunfa y podéis tener financiación para hacer un segundo juego, ¿te gustaría igualmente hacer un juego más elaborado, quizá como que has dicho tú, con una historia, con un modelado 3D, quizá, o no, porque no está poco en el radio? La verdad... ¿Algún tipo...? Ahora puede que lo que más me apeteciera hacer es realidad virtual, pero porque es nueva, y en Flat Heroes a veces hemos tenido que decir, no hacemos esto porque ya está hecho, y eso me ha molestado, porque le hubiera sentado a lo mejor mejor al juego, o sea, al final sí que hemos tenido algunas cosas... Pero te molaría que Flat Heroes sea original, ¿no? Sí, 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 o sea, hemos tirado tanto, o sea, antes decía Super Meat Boy, pero cuando digo Super Meat Boy me refiero a lo que te transmite Super Meat Boy cuando lo juegas, no queremos hacer un Super Meat Boy. Pues, en todo, queremos que cuando juegas te aporte algo, te sea algo nuevo, y en ese sentido la realidad virtual está por explorar, y la verdad que es algo que me llama mucho, hacer algo bien en realidad virtual. Pero por otra parte, como a mí me gusta, yo soy muy de adrenalina, de trepidancia, es una palabra que me flipa, yo, que el juego sea trepidante. La realidad virtual, para moverte de lado a lado, pues es un poco complicado, pues estoy todavía dándole vueltas a que se me podría, o que se nos podría ocurrir. Pero sí, hay muchas ideas, supongo que el juego será, el siguiente juego, si este sale bien, será un poco más grande, pero incluso, si por lo que sea, sale muy bien, y podemos hacer algo increíblemente grande, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, porque queremos, o sea, queremos seguir manteniendo, sí, manteniendo, sobre todo, por la calidad del producto, y por darle ese empaque, de saber controlar todo como va, crecer un poco más, un poco más de experiencia, pero sin que se nos desparrame por ningún lado, que esto pasa muchas veces. Tener experiencia en todo. Tener todo al detalle, y cubrirlo, y darle mucho mimo al producto. Es eso. Que sea más pequeño, pero que sea perfecto. Eso, eso. Sí, perfecto no lo diría, pero vamos, es en ese ámbito. Nosotros lo llamamos, di una pequeña conferencia el otro día, y lo llamamos mucho diseño por iteración, de vamos a hacer una cosa, o sea, nosotros es que trabajamos totalmente opuesto a como hemos trabajado hasta ahora. Cuando estábamos trabajando para Travelers, por ejemplo, era, hay que hacer esta mecánica, y tienes que estar hecha en dos semanas. Entonces, tú hacías la mecánica, estaba hecha a otra cosa, a otra cosa, a otra cosa, nosotros no. Nosotros queremos, también nos hemos salido un poco de la industria, y nos enfocamos en proyectos más abarcables, para poder decir, bueno, está hecho esto, y al cabo de dos semanas volvemos, y decimos, ay, pues mira, ahora que lo he jugado, y lo he dejado un tiempo reposando, veo que le falla un poco este tic, pues lo cambias, e ir iterando sobre la misma base, hasta que quede un producto bastante refinado. Es que es todo sobre, es una frase que tengo en la cabeza, es como decía Clinton, it's about economics, idiot, it's about the game feel, idiot. Es puro, un juego sin game feel, no puede ser bueno, o sea, un juego sin gráficos, puede ser un bueno, sin animaciones cuesta, pero puede ser un bueno, sin sonido, sonará peor, pero un juego sin game feel, no puede ser bueno. Siguiendo con el tema del game feel un poco, a la hora de introducir bosses y demás, porque claro, vosotros empezáis con un modo competitivo, dentro de Stat Heroes, pero después hay un modo cooperativo, que pudimos jugarlo también en el gamelab, que estaba también ahí para jugar, que era una pasada, es una tope de chungos, son unos cabrones, el tema de introducir bosses, esas mecánicas y demás, sí, sí, también le dices un poco de game feel a los bosses, para que en plan, se sienta natural el movimiento del boss y todo esto, sí, un poco de desarrollo de esto. Esto, siguiendo por una esfera muy teórica, esto, aparte de diseño por iteración, yo diseño por rayadas mías, entonces, yo voy por la calle, y digo, hostia, qué guapo sería, que a lo mejor, ese coche explotara y reventara, entonces, sobre esas cosas, sobre esas cosas muy pequeñas, una vez estás desarrollando un juego, dices, qué bien estaría tener esta sensación, entonces, intentamos crear un enemigo, que te obliga a hacer eso, por ejemplo, uno de los enemigos que más me gustan, de nuestro juego, son las flechas, que lo has diseñado Rouget, y te persiguen las flechas, y era muy, esto era, queríamos que fuera, en nuestra cabeza, era como, como tú corriendo con una moto, y que de repente, todo lo que hay detrás, empezara a explotar y tal, y es eso, o sea, tienes como un grupo de flechas, te vas siguiendo, y, y, y no pueden girar muy bien, y se van estampando, contra, contra los, las plataformas, es tipo, imaginar una situación, y adaptarla, y cómo te sientes en una situación, y que eso, lo quieras transmitir en un juego, y adaptarla, lo mejor que puedas, al contorno que tienes, y bueno, otras veces, el contorno te lo da, explosiones, también, nos gusta mucho meter, y, hay algunos enemigos, que, justamente explotan, y luego los bosses, porque nos flipan los bosses, o sea, nosotros queremos recuperar esto, que sentías antes, que, bueno, ahora también está volviendo un poco, pero que durante un tiempo, llegar a un boss, era llegar a un bicho grande, pero no era nada más, y nosotros queremos, que llegar a un boss, plantarte ahí, y costar, y sudar, y a lo mejor dejártelo a puntico, pero tener que irte a la cama, y volver al día siguiente, lo primero que haces al levantarte, o cuando vuelves del trabajo, y es acabar con ese boss. Pues, volviendo ahora un poco, a retomar la conversación, pues, el hecho de que hayas introducido, las mecánicas dentro de los bosses, con las flechas, también la pelota que vas tallando, que tienes que ir pegándole, y demás, todo esto, a la hora de desarrollarlo, aparte de hacer el brainstorming, con las situaciones, de diferentes momentos, en la calle, paseando, y tomas, y tomas, Sí, sí, eso es como la idea inicial. A la hora de desarrollarlo, el hecho de implementarlo, ha sido alguna dificultad, o simplemente... No, no, o sea, mira, este también es un tema importante, porque cuando llevas un tiempo en la industria, te das cuenta. Mucha gente se cree que hacer un videojuego, es decir, qué quiere que haga el personaje, programarlo, y ya está. Y eso es, ahora mismo, con la cantidad de herramientas que hay, con las accesibles que son los motores, es lo de menos. O sea, volviendo al game feel, lo importante es que se sienta bien. Entonces, nosotros, hacemos un enemigo, que hace lo que habríamos pensado que hacía, y es, a partir de ese momento, que ya está el enemigo hecho, que eso a lo mejor es una tarde, empieza el trabajo de verdad, que es iterar, que se sienta bien, que no sea, que no sea, me sale la palabra en inglés, que no sea un fair, y que no sea injusto, que algo no sea injusto, pues, por ejemplo, ponerle la colisión, cuando te mata él, más pequeña, y cuando tú le vas a matar, un poco más grande, para que no te sientas esa frustración. Todo ese tipo de pequeños cambios, es cuando empieza el trabajo de verdad, de ir iterando, iterando, iterando. ¿Y cómo es la vida de un diseñador, dentro de una empresa grande, como la TIT y demás? Yo, 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 mi formación es de programador, y cuando estaba en TITI, era programador gráfico, o sea, es la más técnica, dentro de las técnicas que hay, pero bueno, aparte tenía muchas ganas de diseñar, y la vida, pues, es bien, o sea, es una vida muy cómoda, en TITI era una empresa establecida, y, y te trataba muy bien, porque tenía mucha seguridad, porque venden cholones, o sea, es un poco, obsceno la cantidad de juegos que venden ellos, y sabías que ibas a tener trabajo, que eso no siempre es común en la industria, y, pues eso, tus ocho horas, te trataban muy bien, te daban flexibilidad, si un día hacías menos, otro más, si hacías muchas más, podías pedir días, que esa vez me flipaba, te daban fruta, te daban Coca-Cola, o sea, muy cómodo en ese sentido, y luego aparte, pues el trabajo, estaba bien, lo que pasa, que al final lo que haces, es una parte pequeña del videojuego, salió el Lego Avengers, hace poco, y yo, por ejemplo, lo que hice, es el algoritmo de adaptación de la pupila, o de la cámara, cuando entras en un espacio oscuro, pues al principio lo ves todo muy oscuro, y al ratico, pues se va iluminando así, esto es prácticamente todo lo que hice, eso, resolver dos bugs, y un poco de las partículas, eso para un proyecto de seis meses, entonces, te sientes como parte de un equipo, y a algunas personas, es el mejor sitio donde pueden estar, porque son muy de eso, pero cuando quieres, tener un poco más de personalidad, cuando quieres darle un poco, un toque más tuyo, a lo que estás creando, pues ahí no puedes. ¿No dejan volar a la imaginación, por así decirlo? No, no, porque todo viene de muchas sinergias, Valve, que yo sepa, esto lo hace muy bien, pero la forma de trabajar en la industria, es bastante top down, o sea, desde arriba, lo que mandan, tú lo haces, puedes sugerir cosas, pero es un poco difícil, no hay este ambiente, de entrar en una reunión, y hablarlo todo, y tal, claro, es como persona indie, ahora mismo, a la vez es mucho, joder macho, yo ahora estoy mejor que nunca, poder dar riedad suelta a todo, no está haciendo, claro, al fin de cuentas, lo que estás haciendo, es el trabajo de oficina, trabajo de oficina, de lo que me gusta, coño, que es resolver problemas, problemas específicos, que a mí me flipa esto, pero sí, trabajo de oficina, voy a trabajar, hago esto este día, me voy a casa, hago lo que tengo que hacer, y al día siguiente, otra vez ponerte, ahora el hecho de que puedas dejar tocar más palos, quizá, eso a ti te está faltando, ahora mismo a mí, mi vida, mi vida, yo ya, ahora tiene que ir en picado, o sea, yo ya he estado en el máximo, yo ya he llegado al top de mi vida, estaría muy bien, poder comer de mi dinero, eso, mi dinero de ahora, no el de antes, pero el resto de mi vida, ahora mismo me encanta, si pudiera seguir haciendo esto, todo lo que pudiera, todo el tiempo que, que pueda alargarlo, para mí es lo mejor, o sea, el poder hacer lo que realmente, quieres hacer tú, yo me levanto, y me levanto con ganas, además, me quedo, yo programa mejor por las noches, otra cosa, es que tengo libertad total de horario, tengo libertad de todo, se vive, yo vivo muy bien, yo vivo muy a gusto ahora, y muy contento, pero bueno, siempre está. ¿Habéis pensado también volver a, en algún momento, traer la empresa aquí a España? Pues, esto, de esto saldría el tema político, y una mala hostia, hay una resaca democrática, después de Inglaterra, con el Bersity, y esto, que lo vamos a dejar, para otro rato, eh, lo veo correcto, pues, me gustaría, pero no lo veo posible, ni corto, ni largo plazo. Pues nada, muchas gracias por haber venido aquí, nos ha dado ya, a salvo, un sumito, y demás. a vosotros, que más se puede, porque pagáis vosotros, ¿no? cuando queráis, tratar de otra, si quieres. Yo espero realmente, que saca muchos fan heroes, además, es un juego que me gusta, mucho, la verdad, para mí, fue de lo mejor de Game Lab, joder, muchas gracias, no, en serio, no, este feedback, la verdad, que nos ayuda, se siente bien, hay que, hay que pulir, 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 para que saca el juego, cuando saca perfecto, pero, claro, es eso, el juego está muy bien, y ojalá saca todo genial, pues, el segundo, el tercero, o los que tengan que venir. sí, sí, esperemos que pueda ser así, y si no, pues, intentaremos otra cosa, si aquí ganas, nos faltan. Y si no, vende churros, que siempre... En Manchester, muy bien eso, ¿eh? No hay churros en Manchester, una puta locura. Pues nada, muchas gracias por haber venido, y aquí vosotros ya sabéis, pasadnos a las siguientes entrevistas y demás del Gamelab, y bueno, ya sabéis, dadle a like, suscribíos, y lo que se hace en YouTube. Hacerlo, esto es muy buena gente, ¿eh? Finos, finos, haced lo que os dicen. Hasta luego. Adiós. Entonces, para cambiar, por decir, un poco de tema y tal, ¿qué sensaciones has tenido, ahora que se ha acabado el Gamelab, que hemos reposado? Gracias, Tito. Siempre que habla David, pasa, ¿no? Espera que viene otra. Una moto, un taxi. Pero si te vas a hacer una bomba nuclear en Barcelona. De repente explotado, de verás. ¡Qué guapo, ¿eh? Voy a hacer un boss con eso. Bueno, estoy dentro, si te veía alguno. No, pero es que estamos aquí grabando. Ah, grabando y... Claro, no. Estamos en familia. Ya, ya, pero... que estamos aquí con cosas. Vamos a la vida. Vamos a la vida.